Hola a todos y todas, bienvenidos a este especial de reporte minero y energético directamente desde Procemin Geomet 2024. Hoy vamos a estar hablando de procesamientos responsables de minerales y para eso vamos a estar con Denise Vega. Él es líder del área de procesamientos responsables y optimización de los procesos mineros de SMI ICE Chile. Hola, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá, Denise. Muchas gracias por acompañarnos y para comenzar un poco a hablar de procesamiento responsable de minerales, este concepto, me gustaría saber cómo se lo ha tomado la industria, este nuevo término, no tan nuevo, de poder ser responsable con lo que se consume, ya sea hídrico, energético, también con las emisiones que se producen. Claro, es una pregunta bien interesante porque efectivamente no es un concepto nuevo para nada, pero es algo que sí va tomando fuerza cada vez más. Y, bueno, como lo dije en la ceremonia de inauguración, se sabe que la minería es un poco resistente a ciertos cambios, pero afortunadamente ha ido cambiando. Se han incorporado muchas de estas nuevas prácticas que van o que apuntan a la mejora en el uso de los recursos principalmente. Entonces, culturalmente ha ido cambiando, ha mejorado afortunadamente, siempre se puede hacer más, claro, pero sí, hay una aceptación más por parte de la industria de querer hacer cambios, no solo por las obligaciones que se establecen, por los objetivos que hay, sino además porque hay una conciencia propia desde la industria. Oye, el momento que las mineras aceptan estos cambios y dicen, ya sabéis que los vamos a aplicar, ¿cómo se puede ir desarrollando estos procesamientos responsables de minerales enfocados en los suministros y consumos eficientes de recursos hídricos y energéticos en las operaciones mineras? Claro, mira, la parte del procesamiento como tal, que es justamente donde se consume mucho más energía, hablando de términos energéticos, da o te entrega una gran oportunidad de reducir las emisiones globales de la industria. Entonces, cualquier reducción en términos de emisiones, por ejemplo, de CO2 globales, se pueden hacer mucho más notorios si se hacen justamente donde hay mayor consumo, mayor energía, mayor emisiones de CO2. Entonces, por ejemplo, la incorporación, y es algo que se viene haciendo, algunas empresas ya lo están haciendo, la incorporación de energías renovables en los procesos, más recientemente en los camiones, hay mucha, en la parte más minera, se está haciendo la incorporación de eso en el funcionamiento de los camiones, no tanto todavía en el procesamiento, pero hacia allá apunta, hay muchos esfuerzos que van hacia ese sentido, a reemplazar estos combustibles fósiles o la electricidad en, por, perdón, energías renovables, y eso definitivamente reduciría las emisiones de CO2. En cuanto al agua o a los recursos hídricos, lo mismo, hay esfuerzos tratando de optimizar la recirculación, la recuperación por recirculación de agua, y alternativamente el reemplazo de uso de aguas superficiales o subterrenes por agua de mar, salada o desalada. Entonces, creo que esas son las, vamos en la dirección correcta, como decía, hay que hacer más, sí, pero esas son las tecnologías más presentes actualmente. Aunque igual me imagino que la tecnología está jugando como un rol crucial dentro de este procesamiento responsable, ya sea la inteligencia artificial, también la esencia de datos, poder medir los datos, dónde se gasta más, dónde se van distribuyendo. Claro, el tema de los datos, de la transmisión de datos, es algo muy relevante porque te permite poder conocer cómo está funcionando la operación y al mismo tiempo predecir situaciones. optimizar estos procesos es clave para no desperdiciar o no hacer mal uso de los recursos energéticos, por ejemplo, y entonces trabajar con unos, por ejemplo, llenados de molinos correctos para no evitar excesos de consumo de energía. Entonces, y mantener un mejor control. Cualquier iniciativa que apunte en la dirección de optimizar los procesos, pues es, por supuesto, que ayuda. Claro, y al fin y al cabo son soluciones. Y hablando de soluciones, ¿qué otro tipo de soluciones alternativas se pueden dar para aumentar la capacidad de recirculación de recursos, de reducir la huella, en el caso, la huella hídrica, en este caso? La huella hídrica, pues, mira, como decía, en este momento, o en estos últimos años, hay una situación particular por el tema de la presencia de las partículas finas en los minerales, que hace un poco más difícil la recirculación y uso directo de este recurso desde la planta de procesamiento. Hay que mejorar el tratamiento de esas aguas recirculadas para que no disminuya la recuperación, por ejemplo, del metal de interés. Porque actualmente lo que pasa es eso, se recircula agua, pero esa agua, como contiene otras partículas, juega un papel un poco negativo en la recuperación. Muchas veces se opta por reemplazarla por aguas superficiales o otro tipo de aguas. Entonces, el tema de la calidad de agua es algo muy, muy relevante hoy en día para poder hacer un uso efectivo y eficiente de este recurso. Incluso con agua desalada, que es algo que se está haciendo mucho, también hay que conocer bien la calidad de esa agua para evitar que pueda alterar el funcionamiento de la planta. Entonces, el conocer más en profundidad o más al detalle, si quieren, la interacción entre agua y todo lo que contiene con las partículas de los minerales es algo importante porque de ese modo podemos evitar o predecir algún funcionamiento que no pueda ser el correcto. Claro, me imagino que pasa un poco similar con la energía también, la calidad de la energía que entra hacia las plantas mineras. Claro, mientras más limpia sea, mejor. O sea, mientras más de una fuente renovable va a ser mejor aceptada. Por supuesto que en este caso tiene que ver con una matriz, no es tan directa la aplicación de energías en cualquier parte del proceso, pero sí hacer un uso eficiente, considerando siempre toda la huella que se genera a partir de esa energía incluso. Y Denise, ya para ir cerrando un poco esto, si me puedes contar un poco de los desafíos que tiene la industria y cómo lo ha ido a poder abortar. El más grande desafío es el que todos sabemos, el aumentar la producción manteniendo esta línea verde de la reducción de las emisiones, de la optimización de los recursos. Entonces, esos dos objetivos que parecen contradictorios porque apuntan en direcciones opuestas, aparentemente necesitamos producir más pero al mismo tiempo emitir menos. Ese es un gran desafío. Es como cómo logramos combinar ambas iniciativas, cómo debemos mantener ambas iniciativas hacia el objetivo final, es lo más difícil. Tenemos que seguir haciendo las cosas bien, pero al mismo tiempo pensar en producir más, porque tenemos que hacerlo. Además, es súper importante que la industria sea verde, ya que está colaborando hacia una transición también energética con los minerales críticos. Entonces, tenemos que hacer un doble esfuerzo ahí, mantener la calidad en términos de reducción de emisiones o de optimización de recursos hídricos, pero al mismo tiempo aumentar la producción para justamente, como decías... No ser contraproducentes en el camino. Exactamente. Muchas gracias, Denis, por tu tiempo y por acompañarnos en este especial de Reporte Minero y los dejo a todas y todos invitados a seguir viendo nuestros contenidos en la página de reporteminero.cl. Hasta luego.